Presumiblemente vándalos incendian vehículos en el distrito de Cameretá. Las causas exactas son investigadas por la Policía Nacional. Siete horas aproximadamente recibimos la denuncia del dueño de un camión que estaba estacionado, o sea que un camión en desuso, una carcasa sería, que estaba estacionado en frente del domicilio. Del señor Leonor Duarte, que sería el dueño o el propietario del vehículo que fue incendiado en la parte de la carrocería. ¿Qué refiere la víctima al respecto? Y el señor en ese momento no estaba en el lugar y que su señora le había avisado que siendo la 23, 30 horas aproximadamente, la camioneta que estaba enfrente de su casa se había incendiado en la parte de la carrocería, en donde el señor había dejado algunas herramientas y la caja de dicha camioneta. ¿Qué se presume con esto? ¿Se está teniendo algún tipo de hipótesis al respecto? Y estamos haciendo las averiguaciones correspondientes para hablar con los supuestos autores de derechos, ya que hasta ahora no tenemos ninguna pista. El vehículo incinerado estaba estacionado frente al domicilio de la víctima. El vehículo incinerado está en el lugar de la víctima.